¡Ah, no! ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Sakura va a acabar por completo con Hino en esta batalla! Eres un tonto. ¿Qué me dijiste, Shikamaru? Si tienes algún problema, adelante, porque perderás. ¿Quién te crees que eres? ¿Eso es todo? ¿Eso es lo máximo que puede haber en un combate con Oichi mano a mano? ¿Qué? ¿Quién te crees que eres?